Buenas tardes, todos bienvenidos, pero antes de la pregunta, mi Instagram, arroba DJ Cash Panamá, ayayay. Atención a los trabajadores. Van a ver si meten una ley a primer debate, que la gente va a trabajar... Seis horas. Seis horas, por los tranques. Seis horas. ¿Le gustaría a usted trabajar seis horas? ¡Venlo, bandido! De ocho horas, ahora dice que van a poner una ley para que la gente trabaje seis horas. ¿Está de acuerdo a trabajar las seis o te gustaría seguir trabajando las ocho horas? No, 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 que se trabaje ocho horas, mano. ¡No, bandido! Eso lo tienen en serio, eso no se lo quita a nadie. Eso es para los pelados que no quieren trabajar. La remuneración es la misma, no hay ningún problema. Ocho horas normal. ¿Cuál? No, no, doce horas, qué sé yo. ¿Doce horas? Sí, señor. Trabajar a trabajar y a trabajar. Viste que la gente no quiere estar, normalmente la gente está acostumbrada. Entonces se querí temprano, pero eso no lo hace, lo querí para adelante. Lunes, principios de semana, a principios de semana, no voy a trabajar, 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 no voy a trabajar. Más de este caso a ti te embarques, pa' que voy a arriesgarme, no voy a trabajar, 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 no voy a trabajar. Más de esta cámara. Más de esta cámara. Más de esta cámara. lo que sea es muy divertido ¿Qué es tu nombre? Kate ¿Quién eres? Crystal ¿Quién eres? 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 ¿O si sabes que aquí en Panamacita ¿En qué país tiene difícil de descomprar la multitud? Voy a decir que no entiendo. Lo siento, no tengo idea. Repito, repito, repito. Y la mano, y la mano, y la mano, y la mano, y la cámara, ¿verdad? Ok. Bien, 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 bien. Repito, repito. ¿En qué país tiene satisfacción de la comida? La comida. No, no. ¿Estás visitado en Bergen y en Oceana en la canal? Bueno, ¿qué nos visitamos? Old Town. Sí, simplemente nos fuimos a Old Town, lo que es muy bonito. y eso es casi todo lo que hemos visto y eso es todo lo que hemos visto